Estas palabras son para ti, mamá, sé que hay en el cielo, las puedes escuchar. Quiero que sepas, que aunque ya hace algún tiempo que partiste, tu pérdida aún sigue siendo dolorosa. Ahora, nunca se está preparado para despedir a uno de los seres más hermosos e irreemplazables de su vida. Y es que son tantos los momentos que uno pasa al lado de su madre. Incluso desde antes de su nacimiento, se construye un lazo irrompible, madre e hijo, que ni los años, ni la distancia, ni siquiera la propia muerte puede romper. Aunque hoy no estés aquí, ese lazo no se romperá jamás. Tú estás presente en cada paso, en cada triunfo, en cada fracaso, en los momentos más especiales de mi vida. Nada ni nadie podrá arrancarte de mi corazón. Muchas veces he soñado contigo, y al despertar en medio de la noche y darme cuenta que todo fue un sueño, intento volver a dormir para seguir a tu lado, para seguir soñando contigo, mamá. Te pienso bastante, recuerdo muchas cosas, las vacaciones, los cumpleaños, las cenas navideñas, en su momento solo eran eso, cenas con la familia. Hoy, esos recuerdos son un gran tesoro. Quisiera estar ahí, aunque sea tan solo por una vez, para poder abrazarte fuerte, y no soltarte jamás. Ojalá pudieras escaparte un ratito del cielo, y venir conmigo. A veces he llorado, porque aunque sé que el cielo es un lugar mejor, aquí me haces mucha falta. Me duele el alma por no poder verte, no poder abrazarte, no escuchar tu voz, por querer sentir un abrazo tuyo, y no poder. Gracias, mamá, por tantas cosas bonitas que a tu lado pasé. Gracias por tu cariño, por tus cuidados, por el tiempo que me diste, por el esfuerzo y el sacrificio, para poder sacarme adelante, por enseñarme a valorar las cosas, que realmente son importantes, y no tanto lo material. El dinero es importante, pero hay cosas que no se pagan, ni con todo el dinero del mundo. Como pasar el tiempo en familia, dedicar tiempo a los hijos, como tú lo hacías conmigo, mamá. Así lo aprendí de ti. Me enseñaste a ser agradecido, por eso hoy doy las gracias, por tantas cosas lindas. Gracias por haber tenido, a la mejor mamá. Espero que mis hijos me vean, con el mismo amor con el que te veo yo. Me tomé el tiempo para decirte estas palabras, para el ser más hermoso que pude conocer. Amor puro e incondicional, la única persona, que siempre me lo dio todo, sin pedir nada a cambio. Fuiste una gran persona, y hoy eres un gran recuerdo. Desde el cielo, por favor, nunca dejes de darme fuerzas. Sé que algún día, nos volveremos a ver. Te amo. Mi nombre es Dani Salgado. Gracias por estar aquí. Escucha los mensajes que tengo para ti, y comparte esto con esa persona que crees que lo podría necesitar. La vida es ahora. Gracias. Gracias. Gracias.